Hola Jose, a mi lo que te da el sol, dite que vamos a hacer. El limón esta mas loco que el papá, esta muy loco, no juntarse con el limón. Esta muy loco. Lo que veis de arriba es ficción. Pepe le ha dejado una altera verde y ha puesto la cruz de la mola. Estamos en la salita de mi madre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!